El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 27 de Agosto De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. ¿Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios? Pues proceder así y seguir adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esto quiere Dios de vosotros. Una vida sagrada. Que os apartéis del desenfreme. Que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con engaño. Porque el Señor venga a todo eso. Como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura si nos agrada. Por consiguiente, el que desprecia este mandato, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Justicia y derechos sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. El Señor esté con vosotros. Anuncio del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio las prudentes llevaron jarras de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se escuchó una voz. Ya llega el esposo. Salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes. Denos de su aceite porque se nos apagan nuestras lámparas. Pero las prudentes dijeron. Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras. Lo mejor es que vayan a la tienda y compren. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y la puerta se cerró. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo. Señor, Señor, ábrenos. Pero él dijo. En verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen. Porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Venimos leyendo con toda la iglesia. Esta primera carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica. Comunidades que habían sido paganas. Donde Pablo anunció el Evangelio. Pero después de haber acogido el Evangelio en virtud del bautismo. Pablo sabía que había que hacer un acompañamiento. Para ir desmontando de la vida de cada uno prácticas paganas. Que aunque estaban bautizados. Algunos seguían con prácticas de pagano. Y Pablo les hace en este capítulo cuarto estas recomendaciones. Les pedimos que se comporten de acuerdo a la fe que han recibido. De la cual nosotros les hemos dado testimonio. Por eso la vida cristiana no consiste en apropiarse de oraciones. O de profesiones de fe para recitar de memoria. Se llama vida cristiana justamente por eso. Porque implica la vida misma. Es una forma de vivir. Un estilo de vida ante el mundo. El cristianismo. Y les insiste Pablo. Recuerden que esta es la voluntad de Dios. Su propia santificación. Por eso no se dejan arrastrar por todo lo que el mundo les ofrece. Sino esfuércense por su propia santificación. Por eso la vida es tanta. No es una utopía. No es un sueño irrealizable. Tendría que ser la meta de cada uno de nosotros como creyentes. Una santificación que no consiste. Pasar por este mundo sin nunca pecar. Y sin nunca haberse equivocado. De esos santos no existen. La santificación consiste en que a pesar del pecado. De la limitación. Del error. Nos dejamos ayudar por Dios para ir en camino de perfección poco a poco. Ese es el esfuerzo de santificación que pide el Señor. Pero también les hacía esta recomendación. Es necesario que ustedes nunca pasen por encima de su hermano. Y ciertamente conocemos todos gente muy piadosa. Muy religiosa. Pero si pueden pasar por encima de otro para alcanzar sus objetivos. Y acabar con su dignidad o con sus bienes. Pasan por encima sin problema. Y el domingo gloria al Padre y al Hijo. Y no pasó nada. La vida cristiana también pasa a través del hermano. No sobre el hermano pisoteándolo. Sino pasa a través de él ayudándolo. Reconociéndose entre iguales. Esa parte humana y de relaciones entre nosotros. Tiene que ser valorada y aprovechada. Muchas veces Jesús lo predicó en su momento. Más adelante el apóstol Juan lo va a hacer. Aquel que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano. A quien sí ve. Es un mentiroso. Por eso el amor al hermano es el mejor termómetro. Para saber cómo está mi relación con Dios. Luego en el texto del Evangelio. Iniciamos hoy el capítulo 25 de San Mateo. Sigue siendo el Señor un llamado a la vigilancia. En virtud del día final para cada uno. O del día final de la historia de la humanidad. Y dice el reino de los cielos se parece a aquel grupo de diez vírgenes. Que esperaban la llegada del esposo. Esa realidad de las bodas del Cordero. Cinco eran necias. Cinco eran prudentes. ¿En qué consistía la prudencia y la necedad? En tener el aceite adecuado y la reserva adecuada. Para esperar a que llegara el Señor. Como no sabemos ni el día ni la hora. Hay que estar con buenas provisiones. Las necias no se preocuparon por tener provisiones. Cuando les avisan que llega el esposo. Ya están sin aceite. Inmediatamente tomaron el camino fácil. Decirle a las sensatas. A ver, compartamos ese aceite para las dos. Y el aceite en las bodas no se puede compartir. Es de cada uno. El aceite para algunos a lo largo de la historia. De la interpretación de este texto. Significa el amor a Dios y al otro. Las buenas obras que llevamos en el momento en el corazón. Esas obras no son transferibles. Yo no le puedo pedir a mi mamá y a mi abuela que me transfiera parte de sus buenas obras y de su piedad para salvarme yo. No es cada uno el que tiene que edificarle. Cuando se fueron las necias a conseguir el aceite adecuado. Al regresar ya estaba la puerta cerrada. Y es muy implacable la respuesta del amo. No las conozco. Ciertamente al parecer se habían esforzado. Pero en el momento que llegó no estaban preparadas. Por eso el Señor tiene en cuenta nuestra respuesta en el hoy. Por eso cada jornada. Es una insistencia del Evangelio de Mateo al final. Cada jornada, cada día es una oportunidad para ganarse la salvación. Pero también cada jornada puede ser ocasión para perder esa salvación para siempre. Porque el Señor nos va a juzgar por lo de hoy. Por la respuesta de hoy. La buena obra de ayer ya se venció. La buena obra que pienso hacer cuando me gane el baloto no sé si llegará. El Señor me va a contar lo que haya hecho hoy. O en bien o en mal. Por eso hay que estar siempre vigilantes y preparados. Los grandes santos en la iglesia recomendaban que todas las noches antes de dormir un buen cristiano tiene que hacer algo que llamaban los padres de la iglesia. El examen de revisión de vida. Pasar por la mente todo lo que hizo durante la jornada. De las cosas buenas darle gracias a Dios. De lo que no le quedó tan bien hecho pedirle perdón a Dios. Y decían ellos y de recordar si se hizo la buena obra de la jornada. Y si no la ha hecho dicen ellos levántense y háganla. No vaya a ser que sea su última noche y llegues al Señor con las manos vacías. Por eso es el compromiso diario. Y por eso la vida cristiana tiene sentido. Porque no nos puede llevar a acomodarnos sino siempre a esforzarnos y hacerlo mejor. Finalmente celebramos hoy con toda la iglesia esta memoria de Santa Mónica. La madre de San Agustín. La mujer africana del siglo IV. Esforzada como toda madre y preocupada por la vida espiritual de su esposo y de sus hijos. Con el que más batalló fue con Agustín. Que anduvo por muchos años en una vida perdida en todos los campos. Luego en una confusión de filosofías y doctrinas extrañas. Siempre negando la existencia de Dios. Y Mónica orando por él todos los días. Con lágrimas y oraciones. Le pedía al Señor la conversión de su hijo Agustín. Duró 40 años pidiéndole a Dios que su hijo se convirtiera. 40 años. Sin desfallecer. Con esperanza siempre firme. Con la confianza puesta en Dios. Y el día llegó. Y cuando se convirtió Agustín. Se ha convertido en el más grande de los santos en la historia del cristianismo. Siendo un sacerdote ejemplar. Un obispo ejemplar. Un escritor y un teólogo de los mejores que ha dado el cristianismo en toda su historia. Todo porque ciertamente por el esfuerzo de Agustín. Pero la base estuvo en la oración confiada y piadosa de una madre. Entonces ustedes, muchas de ustedes que tienen la bendición de ser madre. No olviden que la oración constante por los suyos. Sus esposos, sus hijos. Siempre será necesaria. Aunque a veces no veamos los resultados en la forma inmediata como quisiéramos. Pero su tarea es orar. A tiempo y a destiempo. A veces han tenido ustedes que tienen el don de lágrimas. De llorar por sus hijos. También esas lágrimas las ve el Señor y va abonando el camino de la conversión de ellos. Entonces no se cansen de realizarlo. Y pidenle a Santa Mónica que le dé la gracia de la perseverancia. Y pidenle a Santa Mónica que le dé la gracia de los suyos. Y pidenle a Santa Mónica que le dé la gracia de los suyos.